¡Llega la peligrosa Chancho Navián! Pero no se enoje, pero no se enoje, por los apodos que se van a mencionar Pero no se enoje, pero no se enoje, si a alguno le queda es por casualidad ¡Oh, las cosas juntas! ¿Qué pasó, cintura de caballo? ¡Zafado de tripachuca! No te enojes, bigote de cuchillo viejo Porque estás contento, cabeza de caballo ¡Calmarte, cejas de chucho! Pero no se enoje, pero no se enoje La vida es muy corta, hay que disfrutar Pero no se enoje, pero no se enoje Agarren la onda que vamos a continuar ¡Llega! ¡Aliento de león! ¿Cómo te va, peinado de mula? ¡Caña, ricochebota! ¿Por qué estás triste, elefante sin moco? Porque no te he visto, cara en piedra ¡Salud, saposarco! ¡Un saludo para Don Carlos y todos los que bailan en el Mieleño de Dallas, Texas! Pero no se enoje, pero no se enoje Por los apodos que se van a mencionar Pero no se enoje, pero no se enoje Si alguno le queda, es por casualidad Pero no se enoje, pero no se enoje La vida es muy corta, hay que disfrutar Pero no se enoje, pero no se enoje Agarren la onda que vamos a continuar